Saludos amigos de Regentro El juego dentro de lo retro Bueno amigos, amigas A todos los que estén viendo este video Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento También por visitar el canal A los suscriptores también A los que se han quedado conmigo Y me regalan su suscripción Gracias amigos a todos ustedes También por quedarse conmigo y apoyarme Asimismo también por los comentarios que he recibido Gracias también Espero haberlos respondido De la mejor manera posible Gracias también por sus likes y dislikes Y también por las personas que han visitado El canal durante este año Les invito para que Si puedan compartir conmigo Esta aventura en este canal Y puedan suscribirse también Y pues Seguir avanzando también para Para el 2023 Compartiendo lo que nos une a todos en el mundo Y poder disfrutar y sacarle el jugo A todas nuestras consolas Alrededor de nuestras familiares y amigos Bueno amigos, yo sé que ya han visto Esas tres consolas que están en frente De sus pantallas Pero quería compartir con ustedes Alguna experiencia también personal Respecto a la Game Boy Y sobre todo de un juego Del cual vamos a hablar hoy Y que fue algo maravilloso Que salió el 25 de diciembre de este año Pues para Conmemorar uno de los juegos Y de las franquicias más Importantes también de los videojuegos O la más reconocida Que es la saga de Mega Man Y como una pequeña anécdota Cuando era más chico Pues tenía Mi Game Boy Y Uno de los primeros Mega Man Que yo jugué en la Game Boy Fue el Mega Man 5 Y pues para mí Fue una experiencia realmente Increíble Pues ver la capacidad técnica También que Capcom puso sobre este juego Los gráficos también Los enemigos Una historia completamente diferente Se añadieron algunos personajes Y todo esto Pero bueno Este video no Vamos a entrar en detalle mucho Pero Es simplemente la importancia Que tuvo ese juego para mí Como videojugador también En la Game Boy Impresionado también Con todo lo que podía dar La consola también Y pues lo que Capcom ofreció como tal Y hace poco Como ya les mencionaba Pues en una página Que ya les voy a mostrar Salió Gracias a todos los desarrolladores Que ya vamos a También agradecerles Por nombres propios Han lanzado Una Actualización Digámoslo así Han sacado un mod Que es muy importante O al menos para mí Ya que es un mod De colorización De juego de Mega Man 5 Para la Game Boy Game Boy Y pues que queda Ya como Game Boy Color Con todo lo colorizado Y también algunas Mejoras que se le hicieron También al juego Gracias a estos desarrolladores Esto no es nuevo Yo sé que no es nuevo Ya que Se han visto Unas grandes comunidades De desarrolladores De sinners Y de todo este tipo De personas Que también Hay que agradecerles Muchísimo Ya que han aportado Y han mejorado Muchísimos juegos Algunos juegos Que van lento Algunos juegos Que no tenían Como color Y que pues Merecían tener color Como este Que vamos a ver A continuación Y muchos otros más Que ya también Incluso Les invito Para que vean Mi video anterior Sobre la trilogía De Mario Land Que ahí les pude mostrar Algunos Algunos Trabajos De estos desarrolladores Y que realmente Nos hacen disfrutar Por segunda vez O por tercera vez O las veces Que sea Conveniente Para nosotros Pues estos juegos Tan maravillosos Y que dejaron Una marca importante O al menos Para mí Respecto a este Mega Man 5 Bueno Entonces vamos a dejarlas A un lado Pues para mostrarles Más el trasfondo De todo esto Y antes de eso También quisiéramos Agradecerles a ustedes Su compañía Como siempre Pero también Me gustaría Compartir con ustedes Un canal Que es el canal De nuestra amiguita Ciara Gamer MX Les invito Para que puedan Ver sus videos Es una niña Bien Graciosa Que nos explica Un poquito Acerca de De los Videojuegos Que ella Tiene O que su padre Quiere legarle O su familia Quiere legarle A ella Y son videos También muy interesantes Y está Recién empezando Les invito Para que puedan Mirar los videos Y si Y si gustan Puedan suscribirse A su canal Que Que es también Interesante Hay que compartir Como digo Y sacar el jugo A las consolas Y pues esto Lo que esta niña Está comenzando A hacer Ciara Te mando Te mando un abrazo Y ojalá Que en el próximo Año sigas Creciendo En tu canal Bueno Entonces este Era uno El otro canal Que les invito Si es que ya Están suscritos Pero les invito También a compartir Es el de Canal de Retros Gamer Que estoy También suscrito A su canal Pero también Estoy en su página De Facebook Les invito Para que visiten Su canal oficial Retros Gamer Comunidad Oficial O como lo dice acá Retros Gamer Oficial Bueno Este canal Pues tuvo Un impase Digámoslo así Lamentablemente Pues ya tenía Cierta cantidad De suscriptores Y pues Por algunos Algoritmos De Youtube Si no estoy mal Y por algún Error de Youtube Pues se Eliminó el canal También pues el canal Creo que fue Hackeado Ustedes pueden ver Toda la explicación Que nos da Aquí En este En este video Que lamentablemente Pues se perdieron Muchos Muchos Vídeos Que ya tenían De varios años Lamentablemente Y pues que Uno de sus Principales Creadores De este canal Pues lamentablemente Ya nos dejó Pero pues dejó Este canal Y pues Es muy importante Para ellos Poder recuperar De nuevo O empezar De cero Al menos A partir de mañana Prácticamente Del 2023 En adelante Y poder seguir Creciendo Con este canal Que tiene unos Vídeos También muy Interesantes De varias Personas Que Que colaboran Y que Pues ven Dan su opinión Acerca también Del mundo De los videojuegos Les invito También para que Puedan ver Su canal Y pues si Si gustan También se pueden Suscribir Y esto es lo que Vamos a hacer De aquí en adelante En el canal En este canal De Regametro Es Apoyar A A personas Que estén Iniciando También sus canales En lo que Respecta a los Retro A los Juegos Y en general Aunque sé Que mi canal Todavía Aún no es Muy grande Pero pues Quisiera aportar Ese granito A aquellas Personas Que también Gusten También comenzar Esta aventura Y también Aquí está Mi canal Para apoyarles También Y poderles Recomendar Sus canales Bueno Aquí estamos Con este Y ahora Si vamos Al Meollo Del asunto Y bueno Estando Aquí en la página De Ronhacking.net Pues encontré Este que se llama El Mega Man World 5 DX Eso es muy Curioso Porque ya Los juegos De Game Boy Que se han ido Colorizando Se les pone El término DX Pues para que Como el Super Mario Deluxe O el Legend of Zelda Link's Awakening DX Que pues O Tetris DX Que es lo que Iba sacando Nintendo En su época Entonces pues Decidieron también Pues ir colocándole Esta cosa Bueno vamos a Subir un poquito Aquí para que lo vean La página Página web No se preocupen Las voy a dejar En la descripción Para que ustedes La visiten Y puedan ver Un montón También de De mods Y esto Porque pues es Para muchísimas Plataformas Traducciones También Y mejoras De rendimiento O De Escenarios Etcétera Etcétera Que es lo que Tiene este Juego Dice que fue Lanzado por Marmax Y Es un Improvement O sea Una actualización Para la Plataforma De Game Boy Y Vamos a ver Que más nos dice Que fue lanzado Como les dije El 25 De diciembre Que fue Prácticamente Un regalo De navidad Para nosotros Entonces En la descripción Nos dice Que es uno De los juegos Más amados Y los más vistos De los juegos De Mega Man Ahora se puede Jugar en full color Dice que este parche Porque en realidad Es un parche No viene En esta página Hay que aclarar Que en esta página No vienen Los juegos Ya Completos Digámoslo así Sino que Nosotros tenemos Que buscar la ROM Y parchar esa ROM Que ya también Les voy a explicar Más adelante Que es tremendamente fácil Muy 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 fácil Listo Entonces dice Que características Dice que está Obviamente Que el juego Se le ha puesto Color al juego Completamente Otra cosa Que también Sofrían Muchos juegos De Game Boy En especial Pues juegos Que ya Querían explotar Toda la capacidad Técnica Porque como les Repito Este Mega Man Es visualmente Maravilloso Entonces pues Habían partes Que se ponía lento Cuando ya habían Muchos elementos En pantalla Muchos sprites Entonces se comenzaba A poner lento Pero entonces Ya no tiene Eso Ya lo quitaron Y también Pues se ha mejorado El menú de pausa Que ya vamos a ver Todo esto Y también nos dice Que trabaja en Hardware real Y emuladores Entonces Que también Ya les voy a mostrar Esto Y pues aquí Pues está el link Para que ustedes Lo puedan descargar Ya les voy Ya les voy a decir Este parche Este parche Hay que añadirlo Como repito Al juego A la ROM Del juego De Mega Man 5 Y pues con Con un programa Que ya les voy a Les voy a mostrar Entonces Todos los créditos A sus contribuidores Que fueron Kinsujin 33 Que fue Que apoyó Con los gráficos Y que está listado En los gráficos Y Mark Max Que fue pues El que desarrolló La ingeniería Inversa Y pues Hizo posible De que todas Estas mejoras Y todo esto Se hicieran posibles En el juego Como tal Bueno amigo Entonces una vez Que nosotros Hayamos Descargado Digámoslo así Este parche Los parches Vienen en diferentes Vienen en diferentes Formatos Digámoslo así Generalmente Algunos se llaman IPS O IPS Y otros se llaman VPS O VPS Y entre otros más Que ya también Se los voy a A mostrar Entonces una vez Que lo tengamos Tendríamos que usar Un programa Que se llama Lunar IPS Para poder Parchar la ROM Para asociarla Hay algo también Muy importante Vamos a ver La información De la ROM Esto es muy importante Que también Lo tengamos en cuenta Ya que Que esto Sobre todo El CRC Del juego Sea compatible Pues con el Parche Obviamente Y esto No se preocupen Que pues el programa Que les voy a mostrar A continuación Lo hace También posible Y lo ha simplificado También Mucho Entonces vamos a Vamos a ir a esta página Que también se las voy a dejar En la descripción del video Que es del amigo Marc Robledo Como él explica Aquí es un Un hombre De 35 años Un diseñador Web De software También Y de Desarrollador De videojuegos Y que hace Coding Como se le llama O Comienza a codificar Software Y pues ya Está aprendiendo Y gracias a eso Pues él también Ha desarrollado Bastantes Programas Que los pueden Ver aquí Bueno digo Entre comillas Lamentablemente Pues para muchos Tal vez Que no tengan El dominio Y el inglés Pues No van a Obviamente Ver todas Estas cosas En inglés Pero pues Me imagino Pues que habrá Programas Para traducirlos O que puedan Traducir ustedes Entonces hay Una Sin número De programas Que él nos Ha Ha creado También También tiene Un podcast Si se quiere Meter a su A su podcast Aquí está Y pues por aquí También Ya también Ha hecho Ha contribuido También con Algunos hacks Como este Como el doctor Mario De los Vikings Blackthorn Y La restauración De paleta De colores De Donkey Kong Country De la Game Boy Advance Y la traducción Al inglés De Rockman Battle Battle En Fighters Perdón Creo que solamente Salió únicamente En Japón Entonces la La tradujo Para Y que es un título Para la Neo Geo Poké De exclusivo De Japón Entonces tiene unos proyectos Muy importantes Pero el que nos Respecta para esto Es este Que se llama Ron Patcher JS Te lo vamos a dar aquí Ron Patcher JS Listo Entonces lo que vamos a encontrar Aquí Como pueden observar Es Es completamente Sencillo En sus computadores Van a ver esta ventana Y es muy sencillo Simplemente Ah para Antes de esto Pues aquí Si nosotros le damos Click Si tú le das el click Nos dice que tipo De parches Como les estaba diciendo Entonces podemos ver Parches IPS VPS Que es en este caso Cuando descarguen El parche De Mega Man Van a encontrar Que es Ese formato VPS PPF UPS APS RUP Bueno Honestamente No conozco mucho De esto Pero pues Generalmente Los que más que he visto Son los IPS Y los VPS Seguramente es dependiendo De la plataforma Del juego O el ROM Pero bueno En este caso Bueno necesitamos Esto Cuando lo pagamos Pues es automático Recuerdan lo que vimos Anteriormente Que les decía Aquí vamos Vamos a ver Toda la información Del parche Cuando lo coloquemos Entonces Lamentablemente Lo tuve que hacer En la tablet Porque lo quería Hacerlo directamente Con el computador Y bueno Tuve fallas técnicas Disculpen amigos Por esto Pero bueno Es realmente muy fácil Aquí nos dice ROM File Pues nos vamos Al ROM File Y pues nos tendría Que aparecer ahí Y luego Simplemente colocamos El ROM Y colocamos El parche Y toda esta Información Se va a llenar Si la ROM No coincide Con el parche Nos lo va a avisar Automáticamente aquí Nos dice Que hay un problema Con el CRC32 Que no coincide Pero igual El programa Nos va a permitir Parchar la ROM Nos lo va a permitir Entonces Nos preguntará Que si deseamos Continuar Entonces si le ponemos Aplicar parche Pues esto se va a iluminar Una vez coloquemos La información Y le podemos aplicar parche Y el programa Lo va a ejecutar Pero como repito Es probable Obviamente Es probable De que no nos vaya A funcionar O funcione con problemas Ya que el CRC32 No va a ser compatible Entonces Asegurémonos De que tengan La ROM Compatible Junto con el parche Pues para que tengamos Mayor exit Y podamos disfrutar Del juego Listo amigos Entonces Habiendo explicado Esto que realmente Es muy Muy sencillo Ahora si vamos A la acción Y aquí pues este sería El resultado Aquí les estoy mostrando Como decía En la página Funciona con hardware Original Como este El Game Boy Color Y también pues Con el otro Pero vamos a ver Algunos detalles Que por eso Ya puse La FC3000 Los que no hayan visto El video de la FC3000 Los invito Para que lo vean Lo voy a dejar En la descripción Aquí lo tengo Pero Vamos a ir Al juego Original Pues para que tengan Una idea De como se nos veía Ahí está El Mega Man 5 Muy bonito Y aquí Y aquí está el juego Como lo pueden observar Blanco y negro Como estaba antes Vamos a ir Un poquito más adelante Como podemos ver Ahí está el Doctor Light Bueno No vamos a entrar En muchos detalles Pero solamente es para ver Como está el juego Originalmente Vamos a elegir Este Enemigo Entonces como pueden ver Ahí está todo Hay bastantes detalles Como estas poleas Moviéndose Maravilloso Fijémonos un poquito En el Bájale un poquito La música No se ha cambiado Es lo mismo Ahí está Digamos Pisamos esas minas Hay que retirarnos Hay que retirarnos Y todo esto Si pausamos el juego Pues vamos a ver El menú Pero fíjense como está El menú Como sale Y baja Entonces Es magnífico Vamos a dejarlo aquí Y ahora si vamos a poner El hack Para poder ver Las diferencias Entonces aquí está Mediaman 5DX En este caso Estoy usando la Everdrive Obviamente Estas A veces estos Ronhats Los ponen a futuro En cartuchos En páginas como Aliexpress Y todo eso Entonces aquí está Como pueden ver Completamente Full color Voy a subirle un poquito Más el El brillo Y ahí está amigos Voy a volver a Vamos a volver a Reiniciar esto Para que podamos ver El juego En todo su Esplendor Entonces de nuevo Ahí está Kensuo y Mark O Kensujin 33 DX versión 2022 Versión 1.0 Ahí está Y ahí lo tienen amigos Ahí está la diferencia El Megaman 5 original Y este Pusieron el logo de Capcom Maravilloso Megaman World 5 DX Megaman 5 A ver También lo mismo Gain and Password Y ahí lo tienen amigos Otra cosa que Si se dan cuenta Es acá Dice Weapon Pi Pero aquí tenemos Como el Mega El megapuño De Megaman Es un toque Maravilloso también Ahora vamos a ir a Bueno Aquí está Voy a bajarle un poquito También a este A ambos Ahí está amigos Para que vean El planeta Vamos a elegir El mismo nivel Ahí está el enemigo También Full color Y Entonces como lo pueden ver Es una mejora Increíble Para mí es algo Maravilloso Como les decía antes Entonces como pueden ver Los fondos Completamente Full color Se ve maravilloso En estas pantallas IPS Si no tienen su Game Boy Con pantalla IPS Les invito También para que vean Mi video O pueden ver Cualquier video Acerca de la pantalla Instalación de la IPS No tiene pérdida Son muy buenos Y aquí lo tienen amigos Ahí está Aquí vamos a poner pausa Para que ustedes vean La diferencia Si Como pueden ver En este pues Como les decía Se desliza el menú Pero en este Simplemente entra Rapidísimo Y pues Está a color Pues lo que es El megapuño Y todo esto Una maravilla Vamos a avanzar Un poquito El juego Realmente es muy fluido Al bajar Los escenarios Y todo esto Entonces Es una Es una maravilla Como se Como se ve El juego Como tal Vamos a Volver a Reiniciar Acá Ya entre Ya lo vimos Aquí también voy a reiniciarlo Para que ustedes puedan ver Como decía El desarrollador De que también se puede jugar En otras consolas Y esto es lo que vamos a ver En este preciso momento Ojalá lo pueda encontrar rápido Para que lo podamos ver A ver Aquí está Por aquí lo vi Aquí está Entonces también lo mismo Iniciamos Iniciamos Para los que no tienen El hardware Oficial Aquí también está Miren Ahí funcionando Perfectamente También Aquí lo voy a volver a poner Vamos a poner Vamos a ponerlos Todos iguales Para que puedan Mirarlas Diferentes Que se puede jugar En todos Aquí también Y lo vamos a poner También En En la Pocket Go S30 Para los que no hayan Visto Para que los que no hayan Visto Los videos De la Pocket Go S30 También se los invito A ver Vamos a poner aquí Vamos a regresar Tenía un juego puesto Aquí Game Boy Game Boy Vamos a poner El de Mega Man Lo que está Por Aquí está Mega Man 5 Mega Man 5DX Vamos a darle Poquito Y ahí lo tienen Amigos También Bueno En este no se va a ver Tanto colorido Porque tiene Pues el filtro Bilinear Y algunos filtros Que RetroArts Tiene Porque esto está En base a RetroArts Pero aquí está Amigos Esto era lo que les quería Compartir en el día De hoy Para que puedan ver Funciona En todos Los sistemas De hecho En la FC3000 Se ve mucho más colorido También Se ve casi Casi igual Que el color Que tenemos acá Bájalo un poquito También a este Disculpen Se me reseteó La Se me reseteó La consola Pero bueno No importa Lo importante Es que Como pueden observar Como decía También se puede jugar En cualquier dispositivo Que tengan Les invito También amigos Para que ustedes Lo puedan Lo puedan descargar Lo puedan jugar De acuerdo a las instrucciones Además que estas instrucciones Les van a servir Para otros Juegos también Para todos los que sean De esta página Dejaré todos los links En la descripción del video Para que ustedes lo busquen Tengan su ROM Asegúrense de nuevo Que la CRC32 O la Esta del juego Sea compatible La línea del juego Esté completamente Compatible Y así Pues ustedes Van a poder disfrutar De este De este Emulador O de estos Hacks Digámoslo así ROM hacks Que las personas Siguen desarrollando Pues para nosotros Eso es amigos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por ver el video Deseándoles de nuevo Felicidades En el próximo año Y que tengan Reciban Todo el apoyo Y todas las cosas Que han estado esperando Durante todo este tiempo Un abrazo Y un saludo Para todos Hasta luego Amigas